Y esto salió del mar gente, o sea está descuachipado Otros pensaban que eran cocaína porque salieron unos sacos Estamos adentro del vagón y miren Miren ya se le metió la arena con todos los poderes Hola mi nombre es Alfredo Larín Y mi nombre es Judith Vargas Y yo soy Atilio Larín Y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, día de ahora han salido unos vagones del mar Y no nos habían, bueno me había dado cuenta pero no había visto un video Y cuando vio el video dije yo Han salido cocinas, han salido refris, han salido tabla roca Han salido sacos, han salido harina, mujeres, carros, marihuana, coca Estoy agarrando señal carnal Entonces lo que les queremos decir es que vamos a ir a ver esos vagones Están en el mar, o sea el barco dijo el tegato en el mar dicen Bueno salió una noticia No dijo el tegato, se le cajeron Al barco se le cajeron los vagones Y han ido a salir a la orilla de la playa O sea dicen, estaba viendo yo en el tiktok Que la arena como que lo está enterrando Entonces la empresa supuestamente va a mandar a limpiar todo eso Bueno dijeron y informaron de que van a venir a limpiar todo eso Porque hay bastante como basura a la orilla de la playa Entonces gente, ahorita vamos a ir a documentar eso Bueno gente ya estamos aquí a la orilla del mar Por allá, bueno aquí está un pedazo de la cuestión esa Pero allá están los vagones miren Estos son los que llevan los trailers en la parte de atrás Ya van a ver, cuando llegue allá se lo voy a mostrar más de cerca Miren gente, de que lo tienen amarrado con esa pita Me imagino que para que no se vaya está amarrado a la lancha Oh, pero miren ve lo destruyó maje ¿Verdad que tiene fuerza el mar? Maje, maje El editor le han sacado, bueno dice que una muela le han sacado Yo creo que un Pobre cosita fea No mentira gente, es una broma No lo tomen muy personal porque después van a estar diciendo Ay la gente, mira a los niños Acabo de ver esto algo impactante Por allá están los policías cuidando Ellos están cuidando de que la gente no se lo lleve La gente que se llevó las cosas que salieron Le están diciendo que tienen que regresar Porque la empresa la va a pedir Pues se va a llevar todo, se ha destruido Pero se lo va a llevar Oh yeah baby, ¿te imaginaste algún día Aquí cerca de la casa de nosotros Que saliera un vagón de cosas que llevan a nuestra hilera? No, pero me acabo de dar una idea ¿Por qué? Me lo voy a llevar, ya iba a estar en mi casa Ah, de vera pa? Hey, de vera, ¿cuántas horas durmiendo dentro de este vagón? No, pues ¿cuántos likes para hacer un video durmiendo dentro de este vagón? No, mentira Miren, y esto salió del mar gente O sea, está descuachipado Sí, los está enterrando el mar El mar, la arena El mar, dice la arena Y vos agarraste eso ¿Vos agarraste eso? ¿Este niño tiene más huevos que yo? ¿Cómo lo agarra? Niño, no te da miedo Niño, no te da miedo Pequeñito ¿Cómo te llamas? Janeth ¿Daniel? Janeth ¿Janeth? Daniel Mira cómo lo agarra Miren, puro hombre barreño, miren Es que estos niños los hicieron en el mar ¿Ya te ha mordido uno de esos? No, no, no me ha mordido A mí ya me ha mordido, miren, y me duele mucho ¿Cómo los agarra? Me da un palito y un guasadito ¿Para qué? ¿Regálamelo? No Es que esa es la cena de él ¿Y aquí todos son así, Brian? Brian, así era po O sea O sea, yo veo que los niños aquí bien activos O sea, yo a la edad de él ni la playa conocía Porque la conocía a los 15 años Con eso los desenterrar, ¿verdad? Sí ¿Va? ¿Va? No, es que yo sabía, yo sabía No, miren, lo que les queremos mostrar Es de que Watchen, ve Pingüinita Pingüinita Miren, ve, cómo está esto, ve Se han salido Los vagones Una mujer policía, está allá ¿Por qué ella es policía y usted no? ¿Por qué? Ay, que me arreste Ah, sí, venga, güey No, el dejo los agarra, también Así los agarra No, deja lo que camine y enséñame Miren cómo lo agarra ¿Cómo lo agarra? Quiero ver Mira, mira, mira cómo lo agarra Dale, quiero ver ¿Cómo lo agarra? No, deja lo que camine Y dejo, mira 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 Este niño No se muere de hambre O sea, mira Yo a esa edad jugaba con Spider-Man y Batman Miran con qué juegas No, me acabas con tu tío Hola gente, ahorita quiero Mi intriga es de que dicen Que unos traían refri Otros traían finas Otros traían tabla roca Entonces ahorita vamos a supervisar este A ver Nosotros también traían unos sacos Que pensaban que eran marihuana No, no, cocaína Que eran cocaína Porque salieron unos sacos Incluso le hicieron la prueba A ver si era verdad Pero salió un negativo Los policías nos están dejando grabar Pero miren Ah, tabla roca tiene Tabla roca tiene Miren, ahí se ve que tiene tabla roca O sea, de qué Tabla roca es exportada a este país Sí Vaya, lo que les quiero decir Yo si fuera el dueño, men Yo dejara que la gente se agarrara esto Y este vagón lo regalara La chatarra que se lo agarrara Hay una tabla roca que por el agua Y otra que por adentro Y para el agua sirve Vecina, vecina ¿Qué ha pasado, vecina? Allá está la luna Y allá está el sol Y aquí está otra estrella Vaya gente, ya vieron aquel Ahorita vamos a ir a ver Donde hay tres Supuestamente Más adelante hay tres vagones O sea, es que salió un montón Los barcos se les cayeron varios Dicen Pero la mayoría salieron de este lado Donde nosotros vivimos Así que el título se va a llamar Esto salió del mar en mi casa Así que Yo sí le voy a poner Porque por aquí vivo Bueno, como pueden ver Ahí están descubriendo eso No sé qué estarán sacando de ahí O qué habrá ahí O lo estarán desenterrando Para que el mar no quede así como muy Yo creo que hay de esos No se han visto los vagones Donde transportan como salchichas Cosas así Para que vayan ¿Refligerándose? Esa, esa volada Esa volada Están como rescatando O tiene bastante cobre Una de dos Porque está con una hacha Están ahí dándole Y una sierra y todo Bueno gente, miren También quería mostrarles Cómo ha quedado la playa Después de esa onda Miren, ve Cuánta basurita Esto es de tabla roca ¿Qué? ¿Tabla roca, verdad? Donde se desposoló Por la fuerza de las olas Miren, ve Cómo está todo aquí, ve Oh yeah, baby Y toda esta cicia Aquí empieza Miren, allá cómo está Ve Poder de Dios bendito Y sacramentado Llévame contigo Y mira cómo está ahí Ahí también Esa pingüinita está linda Miren, ve Cómo está aquí De blanco De tanta cosa De piedra De tabla roca O sea Aquí la gente ha venido Vieron, bastante gente Bastante gente Como que se activa En este momento Aquí en la playa, verdad Hasta ahora Como vacil Como parque Ajá, como parque O sea, el parque de la gente Nosotros estamos aquí A unos, no sé qué A unos minutillos Ajá, o sea Aquí ya es la casa Para nosotros es la casa Entonces miren Aquí la gente agarra Como de parque esto Lo que nosotros agarramos Como parque normal Allá en las calles y todo Aquí el parque de Dios De la playa hasta ahora Yo no sé cómo aguantan Tanto andar aquí Si es cansado Si venimos cansados De tanto caminar Bueno gente Miren, de que ya Entre más caminamos Estábamos hasta allá Y cada vez nos agarra Más la oscuridad Aquí vienen estos Menes que vienen cansados Pero ahí vengan Operados De abajo ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo pasó? Pueden mostrarles No sé si se miran Las luces al final Es ahí donde están las luces El puerto de Acajutla Ajá, allá es el puerto Ustedes quizás en la toma No van a alcanzar a ver Pero aquí Aquí se miran barquitos Bueno, nosotros aquí En la vida real Los estamos viendo 100 personas Se miran lucecitas Que son Que son los barcos Que están parqueados O sea, se han tirado Las anclas y se han quedado Pero tanto caminar Valió la pena Miren, ve cómo estoy estudiando Pero miren, miren Lo que acabamos de encontrar Aquí con una pingüinita Bueno gente, miren Aquí están ya estos vagones Este como que es de otra cosa Porque me imagino Que los rojos son de ¿Qué tabla roca? Este tiene un hoyo ¿Ves? ¿Será que aquí? Pero miren ¿Cómo se han enterrado? Ah, tabla roca tiene Miren cuántas tablas ¿Quién anda un fly? Para que la gente mire Aquí, ves que hay que ser Buen metido Pero miren el salitre Cómo se echan come Cuánto dinero Mona, negra Miren cuánto Villullo Juela Si pudieran sentir Lo caliente Que se siente Es que caliente está Miren, ve Cuidado No se van a comprar Aquí están los de Madagascar Sí, de veras Profecía era cierta Así como los animales De Madagascar se salieron Dios nos bendició Y nos traía tabla roca Lo que pasa es que No nos dejaron agarrarla Pero nos traía tabla roca Madre, la profecía era cierta Imagínate cuántas pérdidas Tuvo la empresa En sí Sí ¿De qué uno se caeró? 21 contenedores Lo que siento raro O sea Es nuevo para mí Yo no sabía que no estaba La roca era exportada Bien Todo casi exportado ¿Cómo? ¿Aquí estuvieron ustedes? Nadie era No, el salitre lo rompe Acá está el otro Veía que aquí hay más No, pero miren Yo había dicho De que no habían venido a limpiar Pero sí Allá anda gente limpiando Como que han comenzado De allá para acá Entonces allá andan limpiando Bastante gente Tienen ya saquitos Los llenan de las cosas O sea Lo importante es de que Esta playa va a quedar limpia Súper sucia Pero ahí dijeron Que iban a mandar a limpiar Sí Y además Quiero decirles de que Primero a tercer que pasamos No, ya habíamos pasado Otra en la playa Este video va a ser Más que todo Un video informativo En el cual les vamos a informar Lo que nos está pasando Cerca de la casa Que son como 13 vagones Yo no sé cuántos Pero salieron un verbo ¿Qué? Supuestamente aquí En Barra de Santiago Salieron 9 vagones Y al barco se le cajeron 21 21 Entonces la mayoría Vino a rebotar acá Entonces Pero miren Miren la fuerza del mar Cómo los ha achatado Ya van a ver Ahorita lo miran así normal Ay la ringa es un cuadro Pero ya la van a ver de cerca Yo creo que van a ser Los últimos dos Porque ya hasta allá Hasta allá Donde está aquel Donde me apunta el dedo Hay más Allá hay bastante gente Pero ya no Pero miren la fuerza Que tiene el mar Para achatarlo De esta manera O sea What the fuck Y aquí que verán ¿Qué crees que verá aquí? ¿Qué me estaba diciendo pingüinita? De que para la gente Que se va a ponerse a pensar Cómo se caer No vayan a pensar De que el barco dio vuelta Sino que En esos días Aquí en Barra de Santiago Como que el mar Se estaba saliendo un poquito Entonces las olas Había un huracán Las olas estaban bastante altas Entonces al barco De tantas olas Se me daba mucho Y se les deslizaron 21 vagones Sí que gente Miren ahí los tienen amarraditos Yo no sé por qué Quizás para que no los lleven No, está reclamando Ah Pero miren ve Guachá Ven guachá Cómo está de aplastado ve Te imaginas la potencia Para comaleño Pero que aplastado Te imaginas la potencia Que tiene en esta ola Se agarra doblado Y por eso la gente Cuando se ahoga En las playas Por eso Es más grande Que los dos Sí Pero mira la fuerza Es como que le hayan hecho así Mira, mira Vení de este lado Ajá Tu mona negra Muy tarde vinimos Como flotaron Anduvieron flotando Y así se salieron Y con un helicóptero Que lo jalaron No, así salieron solas Ahí no, pero imagínate La fuerza del mar O con la hoja de hierro Por eso te digo Imagínate la gente Que se escalla de las lanchas Cómo les va Ponete a pensar Miren, le voy a dar un vergazo Miren ve Allá tenemos al amigo Subiéndose al vagón Allá tenemos el otro vagón Que ya lo vamos a ir a supervisar Este la verdad No podemos subirlo Porque está un poco incómodo Subirse Así que vamos a ir a ver Qué tendrá el otro Qué cree que tiene el otro Yo no he visto ni una cocina Hasta el momento Hay refri Y de las refri bonitas Entre esas que cuestan Como mil dólares Que es de dos puertas Y esas salieron Pero salieron arruinadas Lastimosamente Qué lástima Entonces Yo me enteré Como una semana Después de que se descuachiparon Estabas en San Salvador Cuando pasó eso Eso explica muchas cosas Este está roto Este se puede ver Este está reventado Y allá hay más Allá hay dos más Hasta allá Es que hay un montón Pero ya que ellos Ya no vamos a ir Porque ya estamos muy lejos Ya caminamos ¿Cuántos hemos pasado? Ya nos tiramos la hora caminando Como cuatro hemos pasado Ya nos tiramos Y nueve Esa creo que es tabla Tabla roca Es que todos son tabla roca Pero miren Ahorita los liajes Y ya empiezan a subir O sea de que Hasta arena Ya le metió la arena Miren como está de reventado O sea el mar Lo descuarajingó Magen no sentiste Que algún vagón de estos Te iba a llegar a la cara No pero apesta No es que ya le metió arena Así llega como a pescado A chuquillo Está abierto de aquí Ve Uno hay que ser un buen metido Está abierto Dile no se vaya a caer esa onda Ya le metió la arena Ve Bueno gente Estamos adentro del vagón Estamos adentro del vagón Y miren Miren ya se le metió la arena Con todos los poderes Esta es la tabla roca Que está ya dañada Dañadísima Me imagino que la empresa Va a tener una gran pérdida Pero ni modo Recuerden que en la vida A veces se gana Y a veces se pierde Así que Ni modo Miren Cuanta arena Se le ha metido Y como lo descorajé Me voy a salir Porque no vaya a ser Que me regañe Me imagino que hay Tener fuerza Como para aventar Lo más para allá Tiene fuerza el mar Ya empieza a llegar El agua hasta aquí Vean más la marea Ya va subiendo Bueno gente Entonces Creo que Acabamos de ir dejando Este video Este video fue un poco informativo No tiene tanta gracia Porque es un video informativo Así que gente Hasta acá el video de ahora Esperamos que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!